¿Qué es el avance de Bolívar? Que no solo habla de una obra de infraestructura histórica para la comunidad de Bolívar, sino que fundamentalmente tiene que ver con la salud de todos los vecinos. Aquí no solamente vamos a plantear un tema que tiene que ver con el abatimiento del arsénico, que como todos ya saben es un producto cancerígeno sumamente importante, presente en las napas de la ciudad de Bolívar, sino también que estamos hablando de potabilizar el agua. Esto significa que contenga los componentes que debe tener un agua para que sea potable. Por eso aquí esto es trascendente de que quede sumamente claro y lo entienda la comunidad. Aquí estamos hablando de cómo vamos a tratar el agua que producen los 23 pozos que abastecen de agua a la comunidad de Bolívar y al mismo tiempo adoptar nuevos sistemas de tecnologías para que el funcionamiento de estos pozos sea el adecuado. En la actualidad los pozos no tienen un sistema automatizado y es nuestra intención también que a esta inversión sumarle ese sistema tecnológico con un monitoreo que se denomina telediamétrico. Esto significa que uno va a poder programar desde esta misma planta de tratamiento, de esta planta potabilizadora, el funcionamiento de los pozos. O sea, uno va a poder determinar y darle la cantidad de tiempo que quiere hacer funcionar a cada uno de ellos para que no sean sobreexplotados. Y también hacer un sistema de clorificación del agua, que esto es uno de los métodos más básicos que tiene para generar agua potable, que sea también automático. Así que va mucho más allá de lograr abatir el arsénico, sino realmente de poder lograr un agua que sea potable para toda la comunidad de Bolívar. El plazo de obra es aproximadamente de 10 meses. Realmente los pasos de la obra y el proceso se va cumpliendo en tiempo y en forma. En este momento se está construyendo el galpón donde se van a instalar los primeros cuatro módulos de filtrado de agua. A esto ustedes podrán ver que ya se ha construido la primer base donde va a soportar el peso de un tanque de 120.000 litros de agua. En una primera instancia va a haber cuatro tanques de 120.000 litros, dos tanques de 120.000 para el agua que viene de los pozos sin tratar. La primera instancia pasa por el proceso de tratamiento y luego va a un depósito de dos tanques más, o sea de 240.000 litros. Y también se van a colocar bombas impulsoras para que desde aquí, desde la planta, se pueda conectar la red de distribución de agua de toda la comunidad de Bolívar y que pueda llegar con buena presión. Porque esto también es una gran oportunidad para abordar temas que son problemáticas y que hacen a la calidad de vida de nuestros vecinos. Nosotros tenemos distintos barrios y no solamente barrios periféricos de la planta urbana, sino también algunos sectores de la planta urbana. Fundamentalmente, por ejemplo, el área comprendida entre la avenida Centenario, la Pedro Viñó, la Venezuela y las Cuénagas, donde se hicieron las distribuciones de agua con caños que tienen solo una pulgada de diámetro y eso establece que en momentos de mucho consumo de agua haya muy poca presión. Entonces también nuestra intención en este nuevo proceso de inversión en materia del servicio de agua potable también es colocar distintas bombas impulsoras en distintos lugares de la ciudad, como así también, un dato fundamental que me estaba omitiéndolo, es la construcción de cuatro nuevos pozos. Hoy hay 23 pozos de agua, fundamentalmente en toda esta zona, que es donde se encuentra mejor calidad, que el primer proceso también que se va a hacer es unirlos todos para que vengan a ser tratados aquí, previo a la llegada al domicilio de cada uno. Es una de las empresas más importantes que hay en la Argentina, que no solamente trabaja en nuestro país, sino que también es una empresa orgullo nacional, porque hace trabajos en distintos países del mundo, se llama Aguas y Procesos, que tiene su sede central en la ciudad de Sunchales. Ahora esta, fundamentalmente, se divide en dos cuestiones. Por un lado está la fabricación del proceso de tratamiento de agua, y que eso se hace directamente en la propia planta que tiene la empresa en Sunchales. Y luego está la obra civil, que es lo que podemos ver en este momento aquí. Con lo cual, la empresa tiene más de 200 operarios, que por supuesto no solo están trabajando para la construcción de la planta potabilizadora de agua, pero son muchos los profesionales que están trabajando en este momento y concentrados para que Bolívar sea realmente un modelo de tratamiento de agua. Esto realmente es un disparador muy importante para la provincia de Buenos Aires. Ya son muchos los intendentes que tienen conocimiento de la aprobación de este proyecto para ser ejecutado en Bolívar, y que por supuesto están muy interesados en conocer cuál es la evolución de la obra, cuáles son los términos de referencia. Acá hay mucho trabajo también del personal técnico de la Secretaría de Obras Públicas del municipio que ha podido confeccionar los proyectos y los términos de referencia en tiempo y en forma y adecuados para poder lograr un financiamiento que supera los 20 millones de pesos. Entonces, yo creo que esto es sumamente interesante, es algo que debemos festejar absolutamente todos los bolivarenses, de que podamos abrir las canillas de nuestros domicilios y poder consumir agua potable, fundamentalmente pensando en los niños. Esto creo que es crucial, pensar en nuestros hijos, pensar en los niños de Bolívar, en su futuro, y creo que también en el año 2014 poder decir que Bolívar va a poder contar con su primera planta de tratamiento de agua. Porque quizás muchos vecinos que nos están escuchando, que nos están viendo, no tenían idea de que el agua que se consume en la red domiciliaria viene directamente del pozo sin ningún tipo de tratamiento. Entonces, también creo que es importante dar ese debate y hacer esa reflexión de la importancia que tiene abordar estos temas que quizás muchas veces no se ven, porque esta obra está aquí, está alejada del pueblo, quizás muchos vecinos hoy recién las estén viendo o estén escuchando y sepan que se está construyendo, pero creo que ahí está la trascendencia y la importancia de que los municipios tomen este tipo de decisiones. Recordamos el monto que tiene esta inversión que se está realizando y de dónde provienen los fondos. El monto aproximado son de 20 millones de pesos en dos etapas y los montos vienen de Lenosa, que es el Ente Nacional de Saneamiento Ambiental. Lo que planteamos y propusimos en algún momento es nuestra palabra y nuestro compromiso hacia la comunidad, pero esto va mucho más allá. Yo no puedo dejar de mencionar el trabajo muchas veces silencioso que desarrolló mi padre, el doctor José Buca, esto hace más de 10 años que lo ha estado planteando, donde ha llevado a cabo distintos estudios también de investigación desde el punto de vista epidemiológico, haciendo estudios de correlación de ingesta de agua con enfermedades neoplásicas. Entonces, creo que es muy importante. Y también muy importante recordar la posición que tuvieron muchos dirigentes que tuvieron la posibilidad de abordar y solucionar este tema, de que en definitiva, no solamente que no se lo abordó, no se lo solucionó, sino, peor aún, no se aceptaba que existía esta problemática en Bolívar. Así que, pero lo positivo, y por eso tampoco quería hacer mención a eso, es el futuro y es lo que está viviendo en el presente Bolívar. Se está construyendo una planta que va a ser ejemplo en la provincia de Buenos Aires, que va a contar con un aula donde los chicos van a poder venir a concientizarse y a educarse de la importancia que tiene también el uso racional de este recurso natural, porque es un tema que se viene también, y hoy lo ponía en mi red social, la importancia de utilizar lo que realmente necesitamos, porque aquí vamos a tener un agua de máxima calidad, con lo cual es muy importante que esa agua no se derroche. Entonces, nuestra intención es aquí, así como lo hemos hecho en la planta de tratamiento de residuos urbanos, que tenemos nueva, reciclada, y que funciona tan bien, también aquí en este lugar va a haber un aula donde los docentes, los directivos y los niños van a poder venir a concientizarse acerca de este recurso natural tan importante que tenemos en la Argentina, que es el agua.